¡Hola que tal gente! ¿Qué? ¿Aún no te has suscrito? Recuerda dejar tu like y activar la campanita para más videos. ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Soy Epi y venimos a un nuevo video. Gente, el día de hoy vamos a probar una idea loca y random. Así que si te gusta, quiero que me regales un pedazo de like y suscríbete que estamos rumbo a los 600.000 suscriptores, hermano. Así que bueno, dicho eso, les comento la idea, ¿no? El día de hoy vamos a hacer una prueba, una prueba rarica, aquí en... en Minecraft. Vamos a... a poner un Blue de Rainbow Friends en las capas más bajas a ver qué sucede, muchachos. Vamos a spawnear a Blue de Rainbow Friends en una capa súper, súper, súper baja. Y vamos a esperar ahí 24 horas. Vamos a ver qué pasa después de 24 horas con el Blue, ¿no? Vamos a dejarlo abajo de la Betrock incluso y todo ese show. Así que bueno, estamos aquí en una aldea bonita, una aldea tranqui, ¿no? Una aldea que se ve bien. Si es que yo pongo, de hecho, a Blue aquí va a hacer desmadre y va a matar a todo el mundo el Blue. Ya lo conocemos. Pero no vamos a hacer eso, Blue, lo siento, amigo mío. Vamos a ir a una capa súper baja. Eh, quiero buscar primero la piedra. Creo que ¿cómo se llama la piedra del fin? No, piedra. ¿Cómo se llama la piedra del Ent? Ent. Uy, no me acuerdo cómo se llama la piedra esta, ¿eh? Eh, bueno, ahorita la buscamos. En fin, vamos a bajar entonces mucho. Vamos a bajar lo más que podamos hasta, hasta abajo, papi, hasta abajo. Y vamos a encerrar a Blue, gente. En verdad, esto me da un poco de miedo porque no sé qué pueda pasar de este experimento social. No sé qué pueda suceder. Pero bueno, voy a bajar. Uh, me cae, casi me muero y todo, loco. Miren, esta piedra acá, vale, ok. Entonces, vamos acá a hacer como un cuartito, ¿no? Para encerrar a Blue. Uy, me encontré diamantes, ¿eh, bro? What the fuck? Bueno, entonces, vamos acá a destruir todo esto. Así, bien bonito. Quiero sacar antorchas porque también siento que va a hacer falta antorchas, ¿sabes? Pobre Blue, no va a poder ver nada. Ya de por sí puede ver solamente con un ojo. Pero bueno, sí, vamos a encerrarlo por aquí, muchachos. Y vamos a ver qué pasa, gente. Gente, por favor, regalen un pedacito de like por este videazo. También déjenme en los comentarios qué otro personaje les gustaría que yo encierre en una prisión acá abajo subterráneo, ¿sabes? Lo que sí no recuerdo es cómo se llama esta piedra. Piedra del fin, piedra del len, piedra... Vamos a poner piedra, a ver qué sale. Piedra, 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 piedra... ¡Me sale! ¡Ah! Bueno, ni pedo. Entonces, acá vamos a poner a Blue, chequen. Así vamos a hacerle... Vamos a dejar solamente un bloque que va a ser él acá. Vamos a quitar todo lo que está a su alrededor. ¿Vale? Todo, 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 todo. Quitamos esto así, bien bonito, bien chiquis, truquis por aquí. Bien, 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 listo. No creo que se caiga a Blue, ¿no? Vale. Entonces, así mismo vamos... Bueno, una capa más arriba porque siento que es muy grande Blue, ¿sabes? Y la puedo cagar, la puedo cagar, muchachos. Pero bueno, entonces así, chicos, vamos a poner a Blue por aquí, por este lado. Vamos a spawnearlo ya. Acá está. Bueno, Blue, espero que no te molestes conmigo, no te enfades. Esto no es este... Bueno, bueno, ese no era el plan. Ese no era el plan, Blue, lo siento, amigo. Lo siento mucho, te juro que no planteaba esto. Te lo juro. Bueno. Tiene mucha vida igual, ¿eh? Bueno, eso no quería hacer, quería ponerlo aquí. Ah, ¿sabes qué? Se me cae, como que estoy buggeado. Vamos a ponerlo aquí bien. Va, 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 va. Se ve extraño, ¿no? Parece que está volando y todo. A ver, lo voy a empujar un poco porque parece que está volando y me está rayando. Vamos a dejarlo así, muchachos. Vamos a dejarle tal que así. Creo que está un poquito buggeado el Blue. O estoy lag yo, creo que estoy lag. Y miren, si se dan cuenta, el Blue que está hasta abajo... Uy, no me quiero morir yo, ¿eh? Si no la lío. El Blue de aquí... Ya palmó, pero es que no muere. Este Blue tiene, en verdad, mucha vida. Blue de Rainbow Friends en Minecraft. Tiene demasiada vida. Es un personaje muy roto. Ya dejé como media hora abajo al Blue y sigue vivo. Me da curiosidad a qué hora se muere, ¿eh? Pero no, no lo vamos a ver porque acá va a pasar 40 horas más tarde. Así que, bueno, vamos a dejar este Blue acá. Lo siento, amigo, no es nada en contra tuyo. Mira, te voy a poner más lucecita por acá y por acá y por acá. Y, bueno, vuelve en 24 horas. Pórtate bien, no te muevas, que la vas a liar y vas a quedar como ese Blue, ¿no? Que se buggeó. Pero, bueno, vamos a ir para arriba sin empujarlo y vamos... Pero, pero, ¿por qué hay lava arriba? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado afuera? ¿Gente? ¿Por qué? ¿Por qué estoy rodeado de lava? Estoy subiendo, ¿eh? Bueno, ¿qué ha pasado aquí? Pero, ¿qué es todo esto? ¿Y este desmadre? ¿Qué ha pasado? Ya entiendo por qué me estaba laggeando, chicos. O sea, creo que esta es la furia de Blue. Desde que pasó, ¿sabes? De que puse a Blue debajo de todo, ¿sabes? Como que se enojó o no sé qué está pasando aquí. Esto es como la furia de Blue, ¿no? Gente, creo que debo sacar a Blue de ahí, ¿eh? Creo que debería sacar a Blue de abajo. Es que ya ni siquiera puedo bajar. ¡Loco! Yo no puedo bajar porque todo está rodeado de lava. No sé de dónde entré, ¿sabes? ¡Loco! Me siento mal porque la aldea que dejé por aquí cerca se fue al chorizo. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡No! La aldea, pero hay un cofre. Vamos a coger el cofre. ¡Uh! Había esmeralda. Soy un troll, gente. ¡No! No, chico y chicas. Acabamos de perder a todos los aldeanos. F por los aldeanos en los comentarios. ¿Y qué es esta cosa? ¡Ah! Esto es un árbol. ¡No! Pobre árbol. Gente, esta es la razón y motivo del por qué me estuve laggeando en el juego. ¡Ay! Por favor, no dejen, no dejen por 24 horas atrapado a Blue de Rainbow Friends abajo, ¿sabes? No lo dejen atrapado porque pueden suceder este tipo de cosas y puede ser un poco traumante y aparte tu PC puede explotar, bro. Así que bueno, 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 bueno. Yo soy Epic. Yo soy Epic. El Epic como... Tipo, he hecho un desastre. Bueno, gente, quiero decirles que dejen su like, suscríbanse y déjenme en los comentarios qué otra persona probamos ponerla en el vacío o así, ¿no? Déjenme tu like, por favor, muchachos.